Ya, en otros temas cerramos el capítulo electoral y bueno, regresamos a un tema que hemos venido abordando aquí, el fraccionamiento residencial El Molino en León, que ha estado señalado constantemente por pasar por encima de los ordenamientos municipales, ahora está construyendo sin permiso de la Dirección General de Desarrollo Urbano, sin manifestación de impacto ambiental, probablemente sin permisos del Sistema de Agua Potable de León, una planta de tratamiento de aguas residuales dentro de su desarrollo. Esta situación fue detectada por la propia Dirección de Desarrollo Urbano gracias a denuncias de vecinos de la zona. Hay que decir que esta planta de tratamiento además se encuentra prácticamente enfrente de la nueva preparatoria que está ubicada ahí, una preparatoria del Sistema de Educación Federal. Al término de la Comisión de Desarrollo Urbano realizada el día de ayer, el síndico Eugenio Martínez Vega preguntó sobre esta situación debido a que había tenido quejas por la construcción de esta planta ubicada al norte del Parque Metropolitano, muy cerca del Centro de Estudios de Bachillerato recién edificado. Óscar Pons, director de la dependencia, le explicó que Desarrollo Urbano ya inició un proceso administrativo para sancionar a los responsables de la obra, pues en efecto esta carece del permiso y también del cambio de uso de suelo, por ende no debió haber comenzado su construcción. En entrevista, Eugenio Martínez indicó que con esta planta el molino aprovechará las aguas que sean tratadas para regar los campos de golf, que tiene este desarrollo residencial de aproximadamente 600 hectáreas. Esta acción se sumó a las obligaciones que aún no cumple el molino, las cuales ya fueron valuadas por el municipio, nada más en 275 millones de pesos. Escuchamos a Eugenio Martínez. El área debe ser bastante amplia, es una planta de tratamiento para un desarrollo de 600 hectáreas en donde adicionalmente pues tienen que surtir de agua tratada el campo de golf. Entonces, independientemente del trato con Zapal para llegar a los acuerdos, porque Zapal es quien tiene que asumir después la responsabilidad de la planta de tratamiento, pues me extrañó el hecho de que sin uso de suelo estuvieran haciendo esta construcción. Por eso mi pregunta fue si había un permiso por parte de Desarrollo Urbano. No lo hay, ya se inició todo el procedimiento, pues bueno, es una más del molino.